Pedro Pascal ha admitido que olvidó que consiguió el papel protagonista de Joel en la serie de The Last of Us de HB, o porque se tomó un zolpidén, pastilla para el insomnio, justo antes de recibir la noticia del casting. En su aparición en el programa The Tonight Show, Pascal reveló que tuvo un lapsus momentáneo de memoria cuando le ofrecieron el papel para The Last of Us. Esto se debe a que se tomó una pastilla para conciliar el sueño justo después de formar parte de una llamada nocturna sobre la serie cargada de adrenalina. Fue un momento muy extraño. En realidad yo estaba en Londres y todos los demás en Los Ángeles, le comentó Pascal al presentador Jimmy Fallon. Me enviaron los guiones y me dijeron, Craig Mazzin quiere que leas estos guiones. Si te gustan, le gustaría hablar contigo. Pascal explicó que era fan de la miniserie de HB o llamada Chernobyl, que Mazzin escribió y produjo ejecutivamente, así que leyó el primer guión de The Last of Us y descubrió que este alimentaba su deseo de conocer a Mazzin y hablar más a fondo de su nueva serie. «Hablamos y nos enamoramos», explicó. Y me dijeron, «te quedarías despierto un poco más tarde para hablar con Neil Druckmann, el creador del videojuego. Me quedé despierto para ese zoom», continuó. En ese momento, era muy tarde. Tenía que levantarme por la mañana, así que me tomé una pastilla para dormir por si acaso. Me habían subido la adrenalina y las esperanzas, pero me llamaron y me comentaron que había conseguido el trabajo justo después de tomarme el Zolpidem. El actor dijo que estaba emocionado, pero también que no recordaba que le hubieran ofrecido el papel, así que se levantó a la mañana siguiente dispuesto a esperar junto al teléfono todo el día, hasta que vio algunos mensajes de «felicitación». Miré mi teléfono y pensé «ah, sí, tengo el trabajo». Pascal interpreta a Joel, un hombre que ha sufrido una pérdida incalculable al comienzo del apocalipsis fúngico. Se le encarga escapar de su tiránica zona de cuarentena para pasar de contrabando a una joven, Ellie, a través de Estados Unidos hasta un centro médico dirigido por una milicia rebelde llamada Los Luciérnagas. Un suceso muy traumático convierte a este hombre en lo que es 20 años después. Este es, ya sabes, un mundo distópico con gobiernos fascistas y un cordyceps muy contagioso que te convierte en un monstruo infectado. «Son buenos tiempos», bromeó Pascal. La serie de The Last of Us estrenó su primer episodio en la madrugada del 16 de enero, y batió récords en HBO con más de 4,7 millones de espectadores. La adaptación del videojuego supuso el segundo mejor estreno de HBO en la última década, solo superado por La Casa del Dragón.